Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lengna y este es mi canal. Y como de costumbre me los voy a llevar hacia el monte hoy. La gente dirá, estoy aburrido de eso. Bueno, es lo que hay. Es una niña del campo y donde lo puede llevar es al campo. Pero hoy nos vamos a ir hasta Mella que es un municipio de la provincia de Santiago y vamos a estar dando una vueltecita por sus alrededores, vamos a ir a la prensa protesta de Baraguá. Así que acompáñenme que ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos en camino al mejor lugarcito, bueno, a uno de los pocos entretenimientos que tiene este municipio. Lo bueno es que me queda muy cerquita en la casa y así que no tengo que caminar mucho. ¡Municipio! ¡Qué púntale! Aquí con mi amiga la doctora Lore Bayan Oskanen. ¡Maku, macu! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡Muy aquí! ¡La nueva moda! Anteriormente toda esta área de aquí era una laguna, donde venían a parar todos los recibos del Central Julio Antonio Mella. Al parecer todos esos desechos dejaron el área bien fértil Así que ahora que está seco van a sembrar aquí Como lo oyen, este paraje hermoso y precioso que parece haber sido sacado de una película de Disney De hecho parece que va a salir Simba de detrás de un arbusto a comerse esa vaca que está ahí Es simplemente una laguna de desechos La llamada Mostera o Mostrera como se le dice aquí Y ese que se ve allá a lo lejos es el centro de Julio Antonio Milla Que se ve lejos pero está cerca Bueno, este es un pueblo pequeño, aquí todo está cerca Y el central, por raro que parezca, está justamente en el centro del pueblo Y el centro de Julio Antonio Milla Y el centro de Julio Antonio Milla En Cuba tenemos Quítatelo Pero es que a mí no me gusta repetir tanto Es la primera vez que logro contemplar de verdad, de verdad, de verdad El otoño en Cuba Aquí no hay otra estación, aquí todo el tiempo hace calor es insoportable Y ya se está nublando y es probablemente que hasta llueva temprano y nos jodamos a la gravacil Para colmo me pica una hormiga La fauna silvestre me ataca Ya voy Déjame enseñar Uy, qué apuro, por Dios Aquí me di yo un palacio una vez Todo el mundo Te tarra cuando pasa por ahí Te diste Me llevé la cabeza Los tarros Los perdí Y ya estamos aquí Mira Tito, qué feliz te ves Estoy un poco despeinada y eso, pero bueno, no importa Y esta es la presa protesta de Baraguá Eso que se ve allá es el puente por el cual pasamos al inicio del video Esta área de aquí es muy visitada porque tiene arena en el fondo Por eso le llaman el arenisco y la gente viene aquí, se pasa el día, hacen caldosas, se divierten Es cierto que está un poco sucio, sobre todo para la gente que están acostumbrados a ir al río súper limpio Pero para nosotros aquí está bastante bien y entretenido, pero para nosotros aquí está bastante bien y entretenido y sobre todo cercano Y yo, a la foto, a la foto, a la selfie Lista Gente, suscríbase al canal sin falta para que se diviertan con nuestra familia, Palma, Cuba y donde sea Suscríbase, suscríbase, antes de seguir, antes de seguir el video, ahora mismo ya Si no, no hablamos más Si no, no Ya Ya Ya, seguimos Nos vamos porque está empezando a llover y realmente Nos queremos ir para otro lado también, pero ahora empezó a llover y realmente no estamos muy seguros Si logremos irnos para otro lado Esto ahora como que Está un poco malo No estamos más me siento que es cómico pasando por ahí porque como es tan largo no te burles no me hagas bullying es una patica aliena el actor que vino con unos tenis ahora me lo estuvo a quitar y anda sin zapatos y eso es tan bien ay dios mío por donde lo he metido se me metió la chancleta en un fanguero y por poco se me rompe parece que anda dentro de la jungla no 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 nos dieron permiso de pasar por aquí porque realmente entrar aquí está prohibido así que vamos a aprovechar a hacer unas tomitas aquí adentro esto que están viendo aquí es la finca de los ruanos esto solía ser un centro cultural y recreativo con el paso de los años ha quedado así bastante deteriorado pero tengo buenos recuerdos de que cuando yo era niña se hacían actividades y venían pintores ponían obras este lugar siempre fue muy bonito es una lástima que esté así en estas condiciones y que haya pasado tanto tiempo así pero bueno según nos dijo el encargado de aquí ya pronto se va a empezar las reparaciones para volverlo a su antiguo esplendor como ven tiene unas vistas preciosas y es un lugar realmente muy aprovechable y 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